¡Suscríbete al canal! ...están teniendo una comunicación permanente con los partidos políticos, con los representantes de los partidos políticos al interior del Consejo General, del propio Instituto Electoral del Distrito Federal, con el propósito de cumplir con las disposiciones que establece el Código Electoral del Distrito Federal y la propia Ley de Publicidad Exterior. Todo esto con el propósito de lo saliente de los causas legales y con ello cuidar el ambiente y cuidar también que no se incurra en la contaminación ambiental y en las molestias que traen a la ciudadanía. ¿Aquellos que no se ajusten a estas medidas? Mira, se establecerán... hay algunas disposiciones que el propio Código Electoral establece, en donde le da la facultad al propio Consejo General o al Consejo Distrital, en donde se establece que se notificará a los candidatos o a los partidos políticos que estén cometiendo las infracciones, requiriendo, en su caso, el inmediato retiro de esta propaganda, que se juntamente esté violando alguna disposición de la norma que dirá que... ...en su caso, si es que no se cumple con... ...que bien... ...es... ...y se nos contó la comunicación, digamos, con el licenciado Néstor Margar Solano, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, ...y cómo es que se va a poner, pues, un límite a la colocación de esa propaganda electoral, de entrada decía, no se podrá colocar en puentes vehiculares y cartonales, así como en semáforos y señalizaciones viales, ya recobro la comunicación, Néstor me decía. Sí, así es, Carlos. En su caso, entonces, se establecerá alguna sanción y se considerará también el daño económico ocasionado. Como tú sabes, Carlos, el propio Código Electoral del Distrito Federal establece en qué lugares se puede pegar la propaganda electoral y en qué lugares se puede. Eso en términos generales de lo que no se puede. ¿Y en términos generales de lo que sí se puede? En lo que sí se puede, se establece claramente que se puede colgar en los elementos de equipamiento urbano, las partidores, las mamparas, siempre y cuando no se dañe el equipamiento. También se establece que esta propaganda no debe impedir la visibilidad de los conductores de vehículos, no debe impedir la circulación de peazones o ponga en riesgo la integridad física de las personas. De igual manera, la propaganda se puede colgar, adherir o pegarse en inmuebles de propiedad privada, siempre y cuando se cuente con el permiso correspondiente del propietario. Hay también una serie de lugares de uso común, que ha sido la propia Secretaría de Desarrollo Urbano, que ha fundado a los partidos políticos, un estado grande, en donde los partidos políticos podrán desplegar su propaganda. Estos lugares se conocen como lugares de uso común, también es importante señalar que no se puede adherir o pegarse en elementos carreteros o ferroviarios, en accidentes geográficos, tampoco en monumentos históricos, arqueológicos, artísticos, en árboles, en arbustos, y de igual manera tampoco se podrá desplegar propaganda en el exterior de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Bueno, entonces, estas medidas van ahí abonando a ser una democracia más eficiente, más madura, de mayor estatura. ¿Dónde consideras, Néstor, que esta nueva reglamentación, estos nuevos criterios se pudieron haber quedado cortos y habría que ir más allá? Sobre todo en el momento de actuar por parte de las autoridades, Carlos, hay un problema que se tarda mucho, como es un procedimiento un tanto en roto, de que se tiene que presentar la jefa, de que se tiene que actuar en consecuencia del Consejo General o el Consejo Distrital, participa también en el Consejo de Publicidad Exterior, y de alguna manera en el tiempo en el que actúan estas autoridades, de igual manera también, como tú sabes, el Instituto Electoral del Distrito Federal no puede quitar la propaganda, lo único que puede hacer es advertir o requerir a los partidos políticos y socialistas respecto de la infarcción que están cometiendo, pero no puede, por sí mismo, la autoridad electoral escuchar la propaganda. En ese sentido, yo creo que aquí es en donde debería de trabajar y estructurar sus reformas, tanto a la ley de la Ciudad Exterior del Distrito Federal como al propio código electoral del Distrito Federal. Muy bien, bueno, pero lo importante es que se avanza, ¿no? Exactamente, se avanza. Yo creo que el Distrito Federal, como tú sabes, también hay una obligación para el gobierno del Distrito Federal para que inmediatamente después de las campañas electorales, quiten todas, cada uno de los elementos publicitarios de la propaganda electoral que hayan entregado a los partidos, con el propósito de tener una ciudad un tanto más limpia, más ecológica. También, como tú sabes, Carlos, la ley que se obliga a los partidos políticos para que en la propaganda, particularmente en el caso de los plásticos, que utilicen, y de papel, pues, cierto, utilicen el 30% de materiales y de etcétera. Muy bien, pues, Néstor Vargas Solano, consejero electoral del Instituto Electoral aquí en el Distrito Federal, agradecido por tu atención. Muchas gracias y muy buenos días. Al contrario, Carlos, buenos días. Que te vaya muy bien. Gracias.